El cineasta mexicano Alfonso Cuarón hizo historia al ganar 7 de los 10 premios Oscar, a los que estaba nominado con su película Gravity. Por primera vez en los 86 años de historia que tiene la entrega de estos premios a lo mejor del cine, el reconocimiento como mejor director fue entregado a un latinoamericano, Alfonso Cuarón. Gravity también se sumó al triunfo por Mejor Edición, Mejor Partitura Original, Mejor Mezcla de Sonido, Mejor Edición de Sonido, Mejores Efectos Especiales y Mejor Fotografía, donde el también mexicano Emanuel Lubezki recibió la estatuilla dorada. Gravity logró imponerse sobre las cintas The Book Thief, Her, Filomena y Saving Mr. Banks, aunque Twelve Years of Slave le arrebató el triunfo como Mejor Película. Otras de las cintas afortunadas de la noche fueron Frozen, como Mejor Cinta Animada y Canción Original, Dallas Buyers Club con Matthew McConaughey como Mejor Actor y Jared Lero como Mejor Actor de Reparto. Blue Jasmine con Cate Blanchett como Mejor Actriz. Twelve Years of Slave con Lupita Nyong'o como Mejor Actriz de Reparto. Mientras que en Diseño de Vestuario y Diseño de Producción The Great Gatsby alcanzó el triunfo y Dallas Buyers Club ganó como Mejor Maquillaje y Peinado. Naughty Mix